muy buenas y bienvenidos a otro vídeo más aquí en vuestro canal de youtube favoritos los vídeos de fernando sb hoy os traemos el castillo de caracuel o lo que queda de él porque la verdad es que lo que quedan ya prácticamente son ruinas ahora vamos con unas curiosidades un poquillo de historia acerca de este castillo bueno como principales atractivos podemos destacar su gran torre de pentagonal alba rana de 10 metros de altura con tres pisos inferiores es la parte más impresionante de la fortaleza el monte nogales en el que se erige tiene evidencias de haber sido un emplazamiento poblado desde los tiempos más remotos de la humanidad lo cual lo convierte en una estación arqueológica de primer orden historia y descripción en tiempos romanos pudo ser la antigua mansión de carcubium mencionada en el itinerario de antonino convertida en municipio en época del emperador augusto durante toda la edad media fue nombrado como carquer caroy y caracuy por árabes y cristianos al hallarse en el importante cruce de caminos reales de toledo al cordón y de extremadura levante herederos de las calzadas romanas fue lugar de enfrentamientos continuos y batallas entre musulmanes y cristianos una de las encomiendas más antiguos del campo de calatrava es la de caracuel fundada en 1170 en este castillo aunque aún volvió a ser posesión musulmana pues no sería definitivamente conquistado hasta 1212 por el rey alfonso 13 muy interesante de visitar es la torre pentagonal del castillo que forra a una torre más antigua almohade hecha en tapial igualmente su recinto cuadrado con torres y los restos de un aljibe no es permite hacernos una idea de cómo se vivió en esta fortaleza durante la edad media acceso al castillo el castillo es de propiedad privada y dada su situación de ruina con los peligros que conlleva su visita su acceso está prohibido si no es con permiso de la propiedad se accede a las ruinas del castillo por un camino que sale por detrás de la ermita del santo cristo de caracuel de calatrava el camino es de escalones de angosta piedra justo cuando termina junto a un árbol se gira a la izquierda para subir por lo alto del monte hasta el castillo curiosidades hasta nuestros días llega la leyenda de la reina árabe clara que vivía en este castillo en la época musulmana la expresión de crueldad de su rostro dio nombre a la fortaleza caracuel o en este caso se le llamaba a ella cara cruel y se quedó con este nombre caracuel fue perdido y reconquistado varias veces hasta quedar en manos cristianas tras la batalla de las navas de Tolosa bueno vamos a ir finalizando ya este vídeo esperando que os haya gustado tanto las tomas las imágenes y bueno pues esas maravillosas vistas desde el ron de estas ruinas del castillo de caracuel que tiene también como todos los castillos una interesante historia lo dicho espero que os haya gustado que hayáis disfrutado con este reportaje un reportaje y bueno pues nos vemos en un próximo vídeo aquí en vuestro canal favorito de youtube los vídeos de fernando sb si no estáis suscrito pues ya sabéis suscribiros darle a la campanita para que youtube os avise de cuando suba vídeos nuevos también si así lo deseáis podéis compartir el vídeo con más gente darle me gusta ponerme vuestros comentarios en la caja de comentarios acerca de si os ha gustado este vídeo u otros y bueno pues no me extiendo más eso lo dicho espero que os haya gustado y hasta un próximo vídeo aquí en vuestro canal favorito de youtube los vídeos de fernando sb hasta pronto chao chao y